¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? El Señor le dice hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. El siete es un número de perfección. Hay que perdonar siempre. Y pone una comparación el Señor que es muy luminosa. Dice que a un amo, a un Señor, le debía a una persona diez mil talentos. Y diez mil talentos es algo así como seis millones de jornales de trabajo. O sea, en toda tu vida no puedes pagar diez mil talentos. Entonces, como no podía pagarlo, llegó a tener la cárcel con su familia. Y entonces le dijo perdón, perdón. Le perdonó. Pero luego este salió, este mismo salió, y había uno que le debía cien denarios. Que es algo así como tres meses de trabajo. Y no lo perdonaba. ¿Cómo puedes, si te ha perdonado con su sangre Cristo toda tu vida y una condena eterna, cómo no vas a perdonar lo poco que te haya hecho tu hermano? Que Dios los bendiga a todos.